27 Hearths Beats 28 Hearths Beats 29 Hearths Beats 29 Hearths Beats 29 Hearths Beats Maquillajes obviamente no, pero se han pasado un poco, ¿no? Es como que viene de... Vamos, ha hecho una win royale, ¿no? Ha ganado, ¿vale? Ha ganado. La verdad venía con el RPG bien cargado. No sé qué estoy viendo. Me despierto en la ambulancia, ¿qué carajo está pasando? Dicen que me di la nuca, que me tengo que calmar. Yo no me calmo nada, déjenme salir de acá. Entre piñas y patadas pude lograr escapar. Entre piñas y patadas pude lograr escapar, ¿vale? Se refiere ahí, que boom beef, ¿vale? Curioso. Y la verdad, es que es él. Es su estilo, es su estilo de... Para, 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 para... Y quedarse sin respiración. No sé cómo las graba, sinceramente, no sé el estilazo que tiene este hombre. Sí me gustaría subir el volumen, porque esto no oigo hoy, esto es sordo, ¿vale? Pero es que es él, es él propiamente, es él el que controla sus tempos, el que lo hace tranquilamente. Ya sabéis, si no me he enterado de algún beat por comentario, seguimos. Entro a caminar para la parata de Bundy cuando alguien me grita... ¡Qué bien se ve! Está contando una especie de historia, ¿no? Está contando una especie de historia en toda la canción, o sea... Me da cosa, tío. Está contando una historia que mola, oye. Los zombies, cuarto de samurái... Y está acabando una tumba. Cuidado. Y que salí reencajado, los empecé a mutilar. Volaban brazos, piernas, así comencé a bajar. Llego a planta baja, estaba el guacho de cuchillo. Pero convertido en zombie, se ve que no era tan pillo. De nuevo vino a atacarme, maldito zombie loquillo. Y sac, sac, sac. Lo corté como un membrillo. Salgo del edificio, el toque me robé una moto. Y la puse 180, no me alcanzaban los motos. 180. Y la puse 180. Eso puede ser un beat claro para Grefg, ¿eh? Eso no por nada, pero está tirando claro, ¿eh? Uno se puso enfrente y no lo pude ni esquivar. Lo choqué, salí volando y de cabeza al río nomás. Empecé a nadar, no podía perder el tiempo. Mientras se escuchó un sonido, algo que venía del cielo. Miro para arriba y un platillo omniereo. Que me abduse con su luz y no podía mover un dedo. Me despierto en un cuarto, escucho algo se acercaba. Entrándose extraterrestres, un idioma raro hablaba... Eh, WTF, ¿están dobles suyos? Eh, ¿qué cojones? Acaba de oír un armario y había un tío igual que él, tumbado. No sé qué está pasando. Está contando una historia de zombies que parece la campaña del Black Ops 500. Y la verdad es que, no sé, plantas contra zombies. Llevaron con su jefe que bastante miedo daba y me tuvo de mascota por unas cuantas semanas. Me gané su confianza porque muy bien me portaba y con el pasar del tiempo me sacaron de la jaula. Y bien tuve un pie afuera, le rompí la cara al guardia, la fané, el arma y al jefe puntieron la gamba. ¿Qué cojones? O él es el zombie o el otro es el zombie. Estoy muy perdido, ¿eh? Estoy muy perdido. No sé qué estoy viendo. Ahora son mi reencha, no te causa tanta gracia. Estoy resacado, gil, ahora me llevas con tu banda. Me llevo con todos ellos y enfrente de su ejército. Le volé los sesos y dije, soy el que manda. Me convertí en el jefe del planeta Birik Bamba. Y me lo llevé a la tierra para así recuperarla. Empezamos a matar zombies con tecnología gama. Y salvamos a la tierra del terror que le acechaba. Pero no quedaba... Está... O sea, ha acabado su propia tumba. Puede ser referencia a algo, ¿vale? No lo pillo, básicamente. Pero acaba de cavar su propia tumba. Se puede decir que él es un extraterrestre porque está hablando como de fuera, ¿vale? Está diciendo, les di un antídoto para que los zombies no se quedaran en la tierra. ¿Es un extraterrestre, Walti? Walti es iluminati. ¡Hostia, guapo! ¿No veis? Es que tiene un doble. ¿O qué cojones está pasando? Está muy guapo el tema, ¿eh? O sea, no sé, qué cojones. Me mola. Me llevé una bazooka a ver si ahora venían por mí. Lo veo aparecer y digo, listo, chau los compis. Les tiré un bazookazo y explotaron como en 2000. Listo, problema resuelto. Me volví a casa, junté la basura y de paso enterré mi cuerpo. Me acosté en la cama porque ya tenía sueño. Y dormí bien profundo sabiendo lo que había hecho. Ya está. Y te has quedado muy tranquilo. Además, yo también me quedaría bastante tranquilo. Lo que acabáis de ver es totalmente cierto. Se me ha pirado la luz. Y bueno, pues ahora la gracia es que la grabación de pantalla no se me ha guardado. Entonces, ¿sabéis lo que toca, no? Descargarse el videoclip y cortar como un desgraciado. Y mira que he cortado poquito en esta canción. Pero como esta canción de la copy, en principio no tiene. Hostia, el trabajo que hay aquí. Así que nada, gente, recompensarlo. Habéis visto que mi casa se ha cebado tanto con la reacción que ha dicho... Y se ha pirado, ¿vale? Así que nada, compartidlo con vuestros colegas. Dejad vuestro like. Dejad vuestra suscripción, por favor. Y nada, utilizar mi código de clave en la tienda de Fortnite como siempre. AnzoniB102 en mayúsculas. Seguidme en Instagram. Y muchísimas gracias por estar un día más aquí conmigo. Compartiendo experiencias, sensaciones, emociones. Y transmitiendo buenas vibras. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Muchísimas gracias, gente. Chao.